El popular cantante brasileño Roberto Carlos está pasando por uno de los momentos más difíciles, complicados y tristes de toda su vida. Recientemente él anunció la pérdida de su hijo Roberto Carlos Braga II, a quien mejor conocemos como Dudu Braga. Él tristemente partió de este mundo el pasado miércoles. El hombre de tan solo 52 años de edad perdió la vida en un hospital en Sao Paulo como consecuencia de una enfermedad terminal de peritoneo que tenía desde hace mucho. Roberto Carlos publicó un video con diferentes imágenes a través de sus redes sociales. Con estas él puede estar recibiendo todo el cariño de sus seguidores. Roberto Carlos de 80 años de edad escribió en esta publicación, Dudu, para nosotros eres inolvidable e insustituible. Nos vemos pronto. En este emotivo material podemos ver muchas imágenes y videos, en donde padre e hijo disfrutan de muchos momentos de su vida. Dudu Braga llevaba más de 10 años tratando de sobrevivir a esta enfermedad terminal. Debido a esta, él tuvo que tener varias sesiones de quimioterapias y otros tantos ingresos hospitalarios. El oncólogo que estuvo atendiendo a Dudu era el doctor Fernando Maluf, quien escribió. El hospital israelita Albert Einstein comunica con pesar. La pérdida del señor Roberto Carlos Braga II, Dudu Braga. A las 14.21 horas, como consecuencia de una enfermedad terminal, el paciente fue sometido a una serie de hospitalizaciones por quimioterapia y cirugía. Así como su padre, Dudu también era un gran apasionado de la música. Él era músico y productor musical. Era un gran aficionado a la batería. Él llegó a ser locutor de radio teniendo su propio programa en Portugal. Él era padre de tres hijos, Jean Pietro, Giovanna y Laurinha. Con 80 años de edad, Roberto Carlos vuelve a vivir un momento sumamente triste. Este es bastante similar al que vivió en 2011, cuando su hijastra Ana Paula Rocimientas partía de este mundo tras tener un paro al corazón. Ahora el artista está recibiendo el apoyo de los dos hijos que le quedan, Rafael Carlos y Luciana Carlos. Varias personas le han estado mandando mensajes a través de redes sociales. Uno de los más destacados fue su gran amigo Pelé. Con un emotivo mensaje, él escribió Hoy quiero mandar todo mi cariño, amor y oraciones a mi gran amigo Roberto Carlos. Deseo que Dios reconforte su corazón y esté rodeado de cariño y luz. Tal y como lo menciona el medio de comunicación O Globo, en una conversación con el asistente de Roberto Carlos, afirmó que el cantante se encuentra en una profunda tristeza. Dudu además tenía un fuerte contratiempo visual, pero esto nunca lo detuvo. En su propia web, él explicaba que sentía un privilegio enorme por las facilidades que tuvo para buscar posibles soluciones. Para este contratiempo, además el tremendo carácter que tenía, no le permitió nunca caer en una tristeza enorme, por lo que él decidió adaptarse para vivir mejor. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este otro video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.